Permiso, señor. Le vine a traer su cafecito, como a usted le gusta. Sí, está bien. Aquí está. Disculpe, señor, pero, bueno, lo de anoche yo estuve pensando. ¿Está bien? Es que estuve pensando en lo que usted me dijo. Está bien. Bueno, lo que pasa es que yo nunca pensé en usted. Bueno, no, en realidad yo pensé muchísimas veces en usted, pero no pensé que usted, ¿me entiende? Y, bueno, yo le quería decir que... usted también me agrada mucho. Está bien. Bueno, Aria, en un ratito me regreso. Dulce me pidió que pensara en un regalo para mi hermano. Bueno, no tiene que pedirme permiso a mí para ayudar a su sobrina. No, espérate. Yo no te quiero acusar. Esas no son mis intenciones. ¿Entonces qué quiere? Quiero que me escuches. Tengo algo muy importante que te tengo que decir. ¿Qué es eso tan importante que le tienes que decir a esta mujer? ¿Acaso es un secreto entre ustedes dos? ¿Tienes algo con esta mujer? Ay, por favor, Chantal, ¿cómo se te ocurre que...? No importa que su novia lo sepa, doctor. ¿Qué? ¿Que sepa qué? Que el doctor anoche... ¿Que anoche qué? Que anoche me salvó. Un hombre me quiso atacar. Y él... Muchas gracias, doctor. Un momento. Tú dijiste que tenías algo que decirle a ella. Sí. Le quería decir algo muy importante. Le quería decir... Cuídese de sus amistades. Ahora yo tengo que ir con ellas. Espérate, acompaño. No, ya sé dónde queda la puerta. Ignacio. Hola. Bueno, parece que... Es un buen día. Mi hermanita me vuelve a dirigir la palabra. ¿Qué pasó? ¿Ya no soy un delincuente? Tú nunca fuiste un delincuente. No me trataste como uno. Te traté como un metiche. Hermanita, déjame decirte algo. Ignacio, vas a seguir castigándome. Decirte la verdad no es castigarte. Yo quiero que seas feliz. Aquí, donde seas, si es en el convento, está bien. Pero quiero que sea con la convicción de que es tu vocación. No quiero que regreses ahí con dudas. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Porque eres una mujer sensible. Eres un ser humano que merece que le pase lo mejor. Esto no es lo mejor, Ignacio. Hermanita, el amor siempre es lo mejor. Ramiro me invitó a cenar. Y yo no sé si debería ir. Hermanita, no pienses. Siente. Si tu corazón tiene hambre, llévalo a cenar. Y si no, bueno, de todas maneras, el convento te va a estar esperando ahí mañana. Ven. Que Dios te ilumine. Que Dios te ilumine, hermanita. Adela me dijo que querías hablar conmigo. Te portaste muy mal. Sí, tienes razón. Pero no me arrepiento, ¿eh? Bueno, yo casi, casi te descubro. Casi digo que tienes un hijo. La verdad iba a ser que te corriera. Bueno, pero... No lo hiciste. Y gracias por no hacerlo. Rosita. Entiéndeme. Yo solo quiero lo mejor para ti. Lo sé. Entonces, ¿me perdonas? Si ya no me queda de otra. Ya me voy porque si me ve doña Brujilda, me corre a mí también. ¿Cómo? Ya me contenté con Rosita. Me perdonó. Qué alegría, qué suerte. Pero, pero... Ven que te quiero contar algo. Yo no sé si son... Si son visiones de la imaginación de mi cerebro, pero... Mira cómo estoy. No te entiendo. ¿Cómo estás? Temblando. De frío. Ay, no, Margarita. No de frío. Al contrario. ¿De calor? De amor. ¿Se te declaró David? El patrón. ¿El patrón? ¿Qué patrón? Ay, qué patrón. El mío, el tuyo. Francisco. Ay. ¿Te fijaste cómo ya no le digo, don? Le digo así, Francisco. Francisco, Francisco. ¿Ese Francisco? Francisco, Francisco, Francisco. Bueno, bueno, bueno. Se me declaró. ¿Cómo que se me declaró? No se me declaró, pero... Pero bueno, se me insinuó. De eso no hay dudas. ¿Qué bol, eh? ¿Cómo la ves? ¿Yo? Bueno, pues... Adela, mejor vete con cuidado. Ay, por favor, Margarita. Ni que me lo digas, por favor. Yo no soy una mujer fácil. Tú lo sabes, ¿eh? Adela, yo también tengo algo muy importante que contarte. Me gustan las cosas importantes. Pero esto es un secreto. Es un secreto que he guardado durante años. Me gustan los secretos. Que el padre de Frijolito vive en esta casa. ¿Eh? Que el padre de mi hijo vive aquí. O sea, ¿qué? Que yo voy a ser la madrastra de... De esas dos niñas y de... Y de tu hijo Frijolito también. Ay, Adela, ¿de qué estás hablando? Del patroncito patichuro que me dijiste que es el padre de tu hijo. Ignacio es el padre de mi hijo. ¿El doctor? El doctor. Hijo. Veo muy bien, Alfredo. ¿Qué es lo que me contaste? ¿Qué hace? Separa en dos patitas cuando le hablo. Ah. Hola, Alfredo. Soy Ignacio, amigo de Frijolito. ¿Te acuerdas de mí? Hola. No se para en dos patitas. ¿Por qué te dije que se para en dos patitas? Cuando yo le hablo. Ah. Alfredo, ¿qué hago? ¿Digo a Dulce que sea mi novia o todavía está muy chiquito? No se para en dos patitas. Porque eso lo hace cuando estamos solos. Todavía no te conoce. Oye, ¿y le vas a decir a Dulce que quieres que sea tu novia? No, sí, todavía no. Está muy pequeña. Ah, está muy pequeña. Mejor se lo voy a decir cuando tenga siete años. Ah, no. Cuando tenga siete años ya va a ser toda una señorita. Oye, ¿cómo está tu abuelita? Desde que la atendí la última vez no la he vuelto a ver. Hoy se enfermó, pero después se curó. ¿Qué le pasó? No sé, pero se curó luego, luego. Oló. No sé. Esgueme. En Manuel. Espíritu más. Pero no sé. Lo sé. Gracias por ver el video.